Así como se critica a los políticos corruptos por la falta de transparencia y lo que esto conlleva o lo que agarrea, así como criticamos a los empresarios por su falta de sensibilidad social y su afán de lucro desmedido en muchos casos, tenemos también que criticar a los medios de comunicación convencionales que faltan a nuestra inteligencia y al sentido común y que nos hacen llegar las noticias a retazos y que luego se quejan cuando un colega en los medios alternativos hace una investigación somera y descubre algo que no se dijo, a la gente solo se le mostró el hecho puntual y punto, el detrás de cámara o lo que lo motivó, bien, gracias, amén. Miren, hay una noticia que fue viral y se tocó en todas partes, que es cuando representantes de migración fueron a Ciudad Juan Bosch ante la denuncia alarmante de que eso estaba lleno de nacionales de la vecina nación. Ustedes recuerdan que ahí se filtraron videos de que fueron recibidos a palos, pedradas, etcétera y que nos tocó ver la vergonzosa imagen de un agente de migración huyendo de manera frenética como quien al verle usted se da cuenta que se escapa temiendo por su vida. Ahora bien, yo voy a revelar por qué razón se dio eso. Me refiero a que migración penetra allí. No tiene que ver absolutamente nada con lo que le contaron. Ahora bien, para que usted comprenda la dimensión de eso, yo tengo que hacerle un breve periplo porque no solo se trata de que la gente de muy escasos recursos, gente económicamente frugal que viene de la vecina nación. No, ya el asunto se está dando overall. La migración también involucra a gente de clase media, a gente de clase media baja de aquel país, el vecino, el que está al lado. Pero si tenemos a mucha gente de esa clase social, de la vecina nación, gente de clase media baja, gente de clase media, se debe a un fenómeno que se dio aquí y que fue producto de la falta de planificación del gobierno de Danilo Medina y de este en consecuencia. Porque acá, a lo bueno, no se le da continuidad. Pero cuando se trata de un error que comete un gobierno A, el que viene gustoso lo replica. Cuando se construyó Ciudad Juan Bosch, todo pintaba bonito, espléndido, un bajadero para la gente de clase baja que quería hacerse de un apartamento. Yo no veo absolutamente nada de malo, nada de criticable en que el Estado, en este caso Danilo Medina, aunque eso casualmente le iba estupendo a un empresario, y ese es otro tema. Bueno, pues el presidente Medina se embarcó en eso. Ciudad Juan Bosch, decenas de apartamentos. Bueno, mucha gente de clase media baja se metió en ese lío. Pero en el trayecto, no muy tarde, más bien temprano, descubrió que era toda una tortura salir de Ciudad Juan Bosch con los tapones y llegar hacia este lado de la ciudad, digamos, a trabajar. Y así sucesivamente otros tantos obstáculos que se desprendían de vivir retirado de la metrópoli. Por lo tanto, ellos optaron por comenzar a alquilar esos apartamentos. Y adivinen ustedes quiénes eran el target primario de esos alquileres. Sí, los vecinos, pero no los de clase baja, no. Los vecinos de clase media. Y muchos artistas y youtubers de la vecina nación que eran conocidos, famosos allá, venían para acá porque podían darse el lujo de pagar 18 o los 20 mil pesos que costaba el alquiler de esos apartamentos. Los dominicanos que alquilaban, queriendo salir rápido de eso, pues le aflojaban el apartamento al nacional de la vecina nación. Y eso se fue replicando, 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 hasta que Ciudad Juan Bosch se convirtió en un nido de nacionales de la vecina nación. Que bien se haría en quitarle ese bendito nombre. Pero, amén, este cuento apenas va por la mitad y les adelanto que tiene un final totalmente inesperado. Bueno, se da el asunto hasta que los propietarios de apartamentos de dominicanos que están en el entorno al percatarse del asunto y previendo que esto no va a terminar bien, comienzan a, digamos, dar la voz de alerta. Pero no les hacen caso. Un día ocurrió esto y lo que voy a narrar a continuación se puede catalogar de verídico porque tras contarlo a nosotros, a nuestro equipo de producción, fuimos e indagamos y la historia fue corroborada por tantas personas que simplemente hay que decir, esto pasó. Un día a las 3 de la mañana y con toda seguridad alguien que viva en Ciudad Juan Bosch que esté viendo este comentario lo puede corroborar. 3 de la mañana. ¿Dos amigos? Ok, perfecto. Aquí tengo producción también que trabajó en la investigación y me está dando los datos. 3 de la mañana un artista de la vecina nación que vivía allí sale sin ropa al parque de Ciudad Juan Bosch pero no sale solo. Sale con un colega, un amigo y dos mujeres también sin ropa como Dios los envió al mundo. Ah, pero ellos no están solos están con una gallina agarrada por el cuello comienzan a hacer un ritual el líquido escarlata en el pavimento la bulla un reperpero la gente se despierta la gente ve eso atónita ya ustedes pueden imaginar el escándalo interno que eso acarreó pero lo que llamó la atención de las autoridades que fueron allí porque esos inquilinos fueron expulsados de Ciudad Juan Bosch pero si usted cree que esa fue la razón por la cual migración fue allí a sacar a nacionales de la vecina nación está muy equivocado cuando va la policía adivinen que encuentran aparte de la gallina adivinen yo les voy a dar 10 segundos para que su mente se ponga digamos bien adivinen 10 9 me fui al 1 encontraron un muñeco de Luis Abinader y lo encontraron adivinen cómo no sé si esto existe ensortijado con claveles agujas más bien con agujas un muñeco de Luis Abinader con agujas esos nacionales estaban haciendo algún tipo de ritual desconozco cuál porque soy un ignorante de esa cultura y no lo digo avergonzándome pero tenían la gallina el líquido escarlata en el pavimento estaban haciendo un ritual la bulla y un muñeco del presidente Luis Abinader lleno de agujas cuando eso se reporta y eso llega más arriba escala como se dice hoy en día eso fue lo que hizo que al otro día usted viera a migración pretendiendo sacar nacionales de la vecina nación claro a mí no me agrada saber que ellos tenían un muñeco de mi presidente porque aunque yo no haya votado por Luis Abinader yo asumo que eres dominicano y que una agresión al mandatario es una agresión a mí como tal como dominicano eso está incluso hasta de más pero lo dije amén ahora lo que no me cae en gracia es que se haya tenido que llegar hasta ahí para enviar a esos oficiales de migración a sacar a esa gente de ahí y que saliera aquel video viral en donde salía despavorido este agente de migración huyendo por su vida porque fue fue recibido con pedradas yo escuché tiros yo espero que esos tiros por lo menos los haya tirado un dominicano porque entonces fue con palos con pedradas y con armas de fuego que los recibieron pero era hora de revelar eso no fue lamentablemente la indignación o el malestar que ellos causaron con ese bendito ritual si lo hubiesen hecho a lo mejor y cuando la policía hubiese llegado no se encontrase el bendito muñeco del presidente con toda seguridad al otro día no se hubiese tenido ahí la presencia de oficiales de migración eso fue lo que nos ocultaron los medios de comunicación convencionales cuando se hicieron eco del hecho y eso fue lo que no comentó ningún youtuber o persona que subiera el video había un muñeco ahí del presidente Luis Abinader con agujas porque estaban haciendo por lo visto un ritual en contra del presidente que les parece esto es donde se cae el show estamos en el nuevo set uno de varios hemos armado este set tentativamente lo iremos mejorando están llegando los equipos los estamos ensamblando tenemos acá en mi entorno en buen dominicano un reguero de luces vienen nuevas cámaras de última generación esto es gracias al apoyo que ustedes le han dado a impolíticamente correcto a el otro canal de no disantos terra dal 3.0 y cuál se me queda donde se cae el show que es este gracias al apoyo de ustedes con su atención con lo que hacen a través de patreon con la colocación publicitaria en nuestros programas esto es capital que se invierte hemos aumentado el equipo tenemos ya dos productores tenemos director filmico tenemos tres editores tenemos community manager tenemos asistencia de piso quien se me está quedando en esa lista tenemos diseñador gráfico también el equipo sigue creciendo gracias al apoyo que ustedes nos han dado durante estos ya poco más de dos años vamos rumbo también a los 100 millones de reproducciones gracias a todos ustedes por apoyarnos hasta ahora y a ese grupo selecto que está desde que este proyecto comenzó con el suscriptor número uno gracias a todos ustedes no hemos hecho más que simplemente crecer y queremos crecer aún más gracias gracias